las manos a todos los panales oye siempre reacciona viene con tu imprudencia no se me olvidaste los hombres yo soy el rato, pero si soy de vergüenza ay que vergonzada jajajaja puta que no puedo desgraciada la maniquera jajajaja rata esta grabando o que? te parece a Ojo Cadena? dale 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 mira quien habla jajajajajaja ay cabrón echa la camina te quedas entre las flores tu nuevo cariño oye yo soy dinosaurio estés ganando uno ocho el calor que bien te la pasaste esta muy urgente cuándo es el dinero buscate otro pelito porque tengo otro yo ya no te quiero jajajajajaja échale clic a bravo bravo guau chapite jajajajaja ¿De cuál boomaste? ¡De cuál boom! ¡Mochete por dar iguales!